El Día Mundial de la Actividad Física se celebra cada año los primeros días del mes de abril. Por ello, nuestra ciudad y algunas autoridades vienen trabajando arduamente con la intención de promover actividades físicas a través de la organización de una caminata que se desarrollará este próximo 1 de mayo con la intención de disfrutar este día en familia. En realidad, a nivel mundial se celebra el 6 de abril, pero en Cajamarca, considerando que ya son 10 años que venimos en esta labor, diríamos, constante, es que se ha creído por conveniente celebrarlo el 1 de mayo con una caminata. Pero previo a ello se va a tener la presencia, la visita del doctor Oscar Incarbone, que viene de Argentina, en representación del doctor Víctor Maxudo, que es el presidente de la Red de Actividad Física de las Américas. Los cajamarquinos debemos aprovechar esta oportunidad para gozar y tener una buena salud. La conferencia de prensa se va a realizar el día viernes en horas de la mañana a las 10, aquí en la ex-municipalidad. Estamos haciendo las coordinaciones para que se pueda realizar en el salón consistorial y de esa manera empezar en forma oficial todo lo que vienen a ser estas actividades y culminando el día domingo 1 de mayo con la caminata que se tiene ya previsto y planificado realizar.